Plegaria del caminante del sendero de la vida. Dios mío, soy un caminante que viajo por el camino que el destino me ha trazado. En cada paso que dé, ayúdame a que lo den tierra firme, hazme levantar los pies para no tropezar. Si encuentro obstáculos, que no sean los que yo mismo me he puesto, y si los hay, prepárame para vencerlos. Retira de mi mente el pesimismo, llena mi corazón de fe, dadme palabras de aliento para los que encuentren mi camino, dadme fuerzas para alentarlos y ayudarlos. No permitas que mis sentimientos se mancillen por el odio. Dadme alegría para saludar el día. Dadme paz para recibir la noche. Retira de mis labios la maledicencia y la mentira, ayúdame a decir siempre la verdad. La paz que me das, concédeme compartirla con los que me rodea. Dadme sabiduría para enseñar. Dadme palabras adecuadas para corregir. Permitime, Señor, que todo lo que me rodea, las plantas, los animales y la humanidad, vean en mí un compañero de viaje, un hermano y sobre todo, un amigo. Permitime, Señor, que donde yo llegue o donde esté, también llegue y esté la paz. Permitime, Señor, que mis miradas, mis palabras y mis hechos, no sean para herir a nadie, sino para consolar, para animar y sobre todo para enseñar, que no tengan motivos para decir que yo he sido su destructor. Permitime, Señor, que en mi camino mi pie no resbale, que esté firme, que deje una huella impregnada de seguridad, de altruismo y de fe. Yo sé que en el cielo y en mi conciencia, tengo un Padre que me ama, una madre que me guía y un Cristo que me salva. Dios.